Hola amigos, bienvenidos a Principios de Cambia en tu Vida para grupos pequeños. En esta tarde vamos a continuar estudiando estos principios y hoy veremos el principio número cuatro que es rendición. Pero primero vamos a recapitular un poco sobre lo que hablamos la semana pasada, que fue el principio de la responsabilidad. Veíamos que Gálatas 6.5 nos dice que somos responsables ante Dios de nuestra propia conducta. Hablábamos de que tengo responsabilidades hacia otros, pero no soy responsable de sus vidas. Soy responsable de mí, mi pensar, mi sentir y mi actuar. Así que solo por hoy me enfocaré en mi responsabilidad. Seamos responsables. Muy bien, hoy hablaremos sobre el principio de la rendición. De hecho, este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque habla de mis debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? Pues lo que hay en mi corazón, que son mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mi voluntad. Lo que hay en mi corazón, esa es mi debilidad. Y ahí es donde se perfecciona el poder de Dios y donde tenemos de su gracia. Pero primero necesitamos rendirnos a la realidad y aceptar que somos débiles, que somos simples seres humanos y que somos muy pequeños respecto al poder de Dios. Solo así Dios puede manifestar su poder. La palabra de Dios nos habla cómo debemos tener nuestras prioridades. Ya hemos visto que debemos cada quien tener nuestra propia responsabilidad. Ok, ¿cómo lo vamos a comenzar a hacer? Primero vamos a poner en orden nuestras prioridades. Y la palabra de Dios nos habla al respecto. Mateo 22, 37 al 39, dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos habla la palabra de Dios sobre las prioridades que debemos de tener para mantener un orden en nuestra vida. Y la primer prioridad es Dios. Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Sus mandamientos, su palabra, el tener una relación con Él, el estar en oración constante, el tratar de seguir su voluntad, de buscar su voluntad, de encontrar el propósito que yo tengo en mi vida conforme a su voluntad. Y esa relación con Dios, cuando tomo decisiones difíciles o estoy en alguna encrucijada, no sé qué hacer. Siempre Dios debe ser mi prioridad. En segundo lugar, eres tú mismo. Hay veces que pensamos que nuestro prójimo es el segundo lugar y que esa es la segunda prioridad. Pero en realidad, si leemos detenidamente el versículo 39, dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que primero debes amarte a ti para poder amar a tu prójimo. No al contrario, porque nadie puede dar algo que no tiene. Si no tienes amor por ti mismo, no puedes tener amor por alguien más. Entonces, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti? Y eso es lo que nos dice el versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la segunda prioridad, pues eres tú mismo. ¿Cómo debo ocupar esta, cómo funciona esta prioridad? Primeramente, ocupando tu lugar. Es decir, cuidándote a ti mismo. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cuidándote como individuo, ya sea como hombre, como mujer. Ocupando el lugar que tienes. El lugar que tienes de padre o de madre o de hijo, de hija, de hermano, de amigo, vecino, empleado, etc. Ocupar el lugar que a ti te corresponde. Esa debe ser tu segunda prioridad en la vida. El ocuparte de ti mismo. El enfocarte en ti de estar constantemente vigilándote a ti mismo. De tener en orden tus prioridades. Es decir, de que siempre tengas a Dios en primer lugar. Y de que te tengas a ti en segundo lugar. Ocupando tu lugar. Siempre controlando tus pensamientos o tus acciones en cuestión del lugar que te corresponde o que debes estar ocupando. Y en tercer lugar de las prioridades está, pues, el prójimo. Las personas ahora sí que tengo a mi cuidado. Es decir, que primero debo aprender a cuidarme a mí mismo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Aprender a cuidarme a mí para poder cuidar a los demás. Mi prójimo es una responsabilidad que yo tengo hacia ellos en este aspecto de cuidarlos. Por ejemplo, cuidar a mi familia y al prójimo cubriendo mis responsabilidades hacia ellos. Es decir, yo tengo, y eso lo hablábamos la semana pasada, tengo responsabilidades hacia mi prójimo, hacia mi familia, hacia mis hijos, hacia mi esposo, hacia mis padres. Tengo responsabilidades. Pero primero debo cubrir mis responsabilidades, ser responsable conmigo para poder cubrir las responsabilidades de ellos en armonía. Y debo permitir que ellos cubran sus propias responsabilidades. Y aquí es en donde veíamos la semana pasada, muchas veces comienzan los conflictos. Porque no permito que ellos se hagan responsables de sí mismos. Y entonces yo tomo esas responsabilidades de ellos con el pretexto del amor, de que los estoy cuidando, de que los estoy amando, los estoy protegiendo. Pero en realidad debo mantener estas prioridades, Dios, yo y los demás, mi prójimo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio sobre rendición? Pues que debo rendirme a este orden que Dios ha puesto. Muchos de nuestros problemas son a causa de nuestro propio desorden. Porque no nos gusta el orden que Dios nos ha dado. Y entonces yo invento mi propio orden y yo pongo primero a mis hijos o primero a mi esposo o primero a mis mascotas antes que nada. O incluso a mis plantas o algo, algún hobby, algún deporte que me guste. O primero el trabajo. Siempre pongo a alguien más primero que incluso yo misma. Entonces ya estoy fuera del orden de prioridades que Dios me ha dado. Por lo tanto, estoy en desorden y el desorden me va a traer caos, me va a traer problemas. Entonces debo rendirme. Rendirse quiere decir someterse. Rendirse es someterse. Santiago 4.7, fíjense, dice, someteos pues a Dios, o sea, obedecerlo. Esto está hablando de la obediencia. Resistir al diablo y huirá de nosotros. Efesios 5.21, someteos los unos a los otros en el temor. Y aquí está hablando otra vez de la obediencia de Dios. Es decir, que la palabra de Dios nos dice que debemos someternos a Dios y someternos los unos a los otros. Pero hay veces en que esta palabra de sometimiento no me gusta y comienzo a desobedecer. Desobedezco, hago yo mi propio orden, que en realidad es un desorden y comienzan los problemas. Pero bueno, ¿qué es lo contrario de rendirme? O sea, yo no me quiero rendir, no me quiero someter. ¿Y qué es lo contrario? Pues estamos hablando de controlar. Somos personas que controlamos. Dice, controlar es el afán de querer ser necesarios e indispensables. Tomo el control de todo. Es decir, me pongo en el lugar de Dios desde donde puedo dirigir a los demás. ¿Qué hay detrás de mi control? ¿Por qué quieres controlar? ¿Por qué tú quieres ser Dios en tu casa o en tu trabajo o en algún otro lugar, en la iglesia incluso? ¿Quieres ser Dios? O sea, que todos hagan lo que tú quieres que hagan y se comporten como quieres que se comporten. Eso es querer controlar. Sí, entonces hay que preguntarse a uno mismo. Bueno, ¿qué hay detrás de mi necesidad de control? También la ingobernabilidad. Bueno, esta palabra, aunque suena muy largo, ingobernabilidad es alguien que nada ni nadie lo gobierna. Él o ella es su propio gobernador. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué hay detrás de mi ingobernabilidad? Es decir, que nadie me va a decir lo que tengo yo que hacer. Yo sola me gobierno y yo digo lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer. Eso es ingobernabilidad, que no es otra cosa más que desobediencia. Así es que cuando yo estoy en desobediencia, hago lo que yo quiero y controlo la vida de otros o las circunstancias o incluso mi propio comportamiento y hago lo que es mi voluntad. Entonces, estoy en desobediencia. No me estoy sometiendo. Así que este principio habla de eso. Rendición. Necesitas rendirte para poder seguir avanzando. Rendirte ante el poder de Dios. Rendirte ante la realidad que tú no eres Dios y jamás lo serás. Y sabes que eso es una excelente noticia. Porque ser Dios, yo me imagino que debe ser un trabajo muy difícil. Es decir, somos simples seres humanos y lo único que Dios quiere es que le obedezcamos, que sigamos sus instrucciones, porque él sí es Dios. Y él sí sabe lo que es mejor para nuestras vidas y sabe cómo debemos conducirlas y tiene todas las respuestas porque es Dios. Entonces, no nos desgastemos queriendo hacer un papel que no nos corresponde y que nunca podremos lograr. Ríndete. Ahí les va a aparecer una imagen en donde dice que yo soy mi problema. O sea, nosotros mismos somos el problema. Y está esta caja en donde tiene unas formas geométricas en donde en cada espacio tiene una figura geométrica que es idéntica por la cual entra por ese espacio. Así somos nosotros. Nosotros tenemos un lugar específico que Dios nos ha dado en una familia o en una casa o en un trabajo o en una iglesia. Dios nos ha dado ese lugar específico con nuestra forma que debemos cubrir y que nadie más puede cubrir más que tú mismo. Muchos de nuestros problemas son ocasionados por querer ocupar o estar en el lugar que no nos corresponde, pero ya tienes un lugar. También cuando cubro responsabilidades que no me corresponden. Recuerda que tú tienes tus propias responsabilidades. Así es que hay una oración que a mí me gusta mucho y que trato de cuando veo esa necesidad de control en mí misma, trato de orarla que dice Dios cuídanos a todos. Cuídanos a todos de mi necesidad de control porque mi necesidad de control a veces es demasiado y pues hasta yo misma salgo ahí perdiendo. Así es que cuídanos a todos de mi necesidad de control. Bueno, cómo le hago, cómo puedo comenzar a rendirme, a rendirme ante el poder de Dios, a rendirme ante mi propia humanidad. Bueno, número uno, poniendo en orden mis prioridades como Dios me manda. Ya vimos que dice Dios, tú mismo, tu prójimo y ocupa tu lugar. Número dos, trabajando con mis miedos y mis resentimientos para corregir mi necesidad de control y mi desobediencia. Cuando nosotros queremos controlar, no es otra cosa más que miedo escondido. Miedo a que no salgan las cosas como yo quiero. Miedo a que algo salga mal. Miedo a que algo suceda o Dios no responda o Dios no intervenga en este problema o miedo a las carencias, miedo a que falte, miedo a la muerte. Miedos, miedos es lo que hace que yo intente controlar lo que no está en mi control. Entonces, hay que examinarse a uno mismo y darse cuenta, bueno, cuáles son mis miedos o cuáles son mis resentimientos que debo corregir para quitarme esta necesidad de controlar y esta desobediencia. Hay veces en que estamos resentidos con nuestros padres o con Dios y estamos resentidos y de eso vamos a hablar un poco más la semana que viene. Pero estamos resentidos por esas circunstancias que vivimos durante nuestra infancia. Y entonces ahora mi respuesta es mi desobediencia. Yo ya te hice caso muchos años, ahora voy a hacer lo que yo quiero. O yo te hice caso y no funcionó, ahora lo voy a hacer a mi manera. O simplemente Dios no estuvo en la ecuación cuando yo sufrí todo esto durante mi infancia. Así es que ahora no le voy a hacer caso y voy a hacer lo que yo quiero porque Dios simplemente pues no estaba. Esos son nuestros resentimientos que están hablando detrás de nuestra desobediencia. Así es que eso es algo que hay que meditar y autoconocerse para saber si estamos con algún resentimiento o tenemos algún miedo. Y eso es lo que está detrás de nuestro control o nuestra desobediencia. Número tres, sometete a Dios para que se haga su voluntad. Dios no nos manda a entender su voluntad. Él no dice, comprendeme hijo, entiende mi voluntad. No, Él nos manda su voluntad. Nos manda a obedecerla, aunque no tenga sentido para nosotros su voluntad. Él nos dice, obedéceme. Fíjense en Juan 1, 14, perdón, Juan 1, 14, 15. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Dios nos está diciendo que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Éxodo 19, 5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dios nos está mandando a que le obedezcamos e incluso nos está diciendo que si le obedecemos, nos va a ir bien. Número cinco, soltando las riendas del control de mi vida y de la vida de los demás y dejarlo en el control de Dios. Así es como comienzo a rendirme, soltando las riendas del control, ya sea de mi vida o de la vida de los demás y entregárselas a Dios. Hay un lema que a mí me gusta mucho que dice, suelta las riendas y entregárselas a Dios. Para mí, frases pequeñas y simples como estas se me hacen sencillas y efectivas porque hay veces en que estoy pasando por alguna preocupación en donde siento esa necesidad de controlar. Y entonces me recuerdo, suelta las riendas, Betty, del control y entregárselas a Dios. Puede ser, y les tengo aquí algo que encontré de una persona anónima que escribió sobre este lema. Dice, puede ser el secreto de una vida más abundante, el soltar las riendas y entregárselas a Dios. Al entregar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, nos liberamos de los conflictos creados por el egocentrismo. Es decir, por mi necesidad de control. Entregar o soltarlo a Dios es aceptar que sea su sabiduría la que nos guíe. Conforme notamos los primeros cambios, aumenta nuestra fe. Y conforme aumenta nuestra fe, va desapareciendo nuestras tensiones y nuestros temores. Se fijan que también habla sobre la aceptación. Hay que aceptar la sabiduría de Dios en nuestras vidas y vamos a ver cambios que harán que nuestra fe crezca. Día a día es necesario tomar varias decisiones y resolver conflictos. Si en vez de quejarnos lo hacemos con buena voluntad, Dios nos otorgará las fuerzas para hacerlo constructivamente. Y si día a día hacemos todo lo posible de nuestra parte, siguiendo lo que es sincera y honradamente nos parece la voluntad de Dios, pero sin tratar de forzar los resultados que deseamos, sino dejándolos a Él, entonces iremos madurando espiritualmente. Hay veces en que no podemos madurar espiritualmente porque no permitimos que Dios haga su trabajo y nos permita ver los milagros que Él puede hacer. Porque yo estoy ahí estorbándole, controlando, tomando su lugar. Así es que hay que soltar esas riendas y entregárselas a Dios. Al final de cada día encontraremos que lo hemos pasado en paz porque soltamos las riendas y se las entregamos a Dios. Cuando yo le entrego las riendas del control de la vida mía y de la vida de los demás a Dios, día a día, entonces yo tendré una vida tranquila y en paz porque yo sé que solo por hoy Dios está en control. Solo por hoy yo le he entregado mi vida, le he entregado el control de mi vida y de la vida de los demás solo por hoy. Y eso nos da paz si lo vamos haciendo día a día. Mateo 11.28 dice, Vamos a nuestros grupos pequeños de compartimiento y vamos a desarrollar algunas preguntas. La primera pregunta será, ¿Qué lugar ocupa Dios en mis decisiones? Especialmente aquellas decisiones que dirigen el rumbo de mi vida. Cuando tengo esas decisiones importantes que hacer, por ejemplo, a dónde iré a estudiar, en qué escuela, qué carrera, o si me quiero independizar de la casa de mis padres, por ejemplo, en el caso si estás casado, pues como en dónde nos casaremos, el lugar o las fechas. Si estamos listos para comprar una casa, comprar un carro en cuestión de finanzas, si es conveniente que trabajemos los dos. Todas estas decisiones importantes que van marcando el rumbo de nuestra vida. Queremos saber qué lugar ocupa Dios en estas decisiones. Número 2. Entonces, ponlos o incluso hobbies, deportes, mascotas, trabajo, etcétera. Nómbralo y ponlo en las prioridades, en el número de prioridad que tú tienes y de esta manera te vas a dar cuenta cómo están tus prioridades y si hay algo en que estás haciendo mal, que no estás ocupando la prioridad que Dios nos da, que es Dios, tú y todo lo que te envuelve a ti, tus responsabilidades y los demás. Tercer pregunta, me gusta que las cosas se hagan como yo quiero, o sea, controlo, y cómo me siento cuando no sucede así. Cómo me siento cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Bueno, a eso lo vamos a contestar. Número 4. ¿Cuál es mi miedo a soltar el control y dejárselo a Dios? ¿Qué es lo que hay detrás de mi necesidad de control? ¿Cuál es ese miedo? ¿Por qué tengo miedo? Tengo miedo a las carencias, tengo miedo a que no haya, no haya dinero, no haya comida, no haya trabajo, a que no haya nadie en la casa. Por eso es que controlo a mis hijos, controlo a mi esposo. Tengo miedo a que a lo mejor me quede sola o solo. Tengo miedo a que Dios no intervenga en el problema. Por eso es que yo quiero controlar la circunstancia. ¿Cuál es el miedo? Hay que descubrirlo para poderlo trabajar. Así es que esas son las preguntas de las cuales vamos a compartir hoy en nuestro grupo pequeño. Y les recuerdo que tenemos que hablar de uno mismo, no hablar de los demás. Habla de ti, de tus sentimientos, tus pensamientos. Habla con el grupo. No hagas charlas individuales, sino con todos. También recuerden no interrumpirse. También recuerden no interrumpirse. Es básico. Nadie estamos autorizados para repetir la vida de los demás. Lo que se hable aquí, que se quede aquí. Que tengan una excelente charla y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!